Estamos ya de regreso. Esto es visión central. Bueno, ayer hemos dado cuenta sobre las nuevas autoridades municipales y regionales que han ido ya asumiendo funciones desde el 1 de enero y tienen por supuesto una serie de hechos que tienen que ir resolviendo ante el pedido de la ciudadanía. Pero esto se ha desarrollado en medio incluso de anécdotas donde algunos gobernadores regionales juramentaron a sus consejeros por Dios y por la plata, decíamos. El alcalde de Comas aprovechó la juramentación para pedirle la mano también a su esposa para el matrimonio religioso en medio de las disculpas que le también pedía a su esposa. Bueno, así se desarrolló en Lima Metropolitana. El alcalde es el señor Rafael López Aliaga y que ha ofrecido ya su primera conferencia de prensa donde ha mencionado respecto a algunas promesas que él dijo como candidato y que ha ido variando ahora ya como autoridad municipal. Vamos a ir hablando respecto al trabajo de las nuevas autoridades municipales y regionales con el doctor Martín Acevedo, el exabogado, además presidente del Instituto Peruano de Gestión Municipal, a quien le damos la bienvenida. Señor de Acevedo, gracias por atendernos. Muy buenas noches. Buenas noches. A sus órdenes para las consultas que tengan alguien a hacerlo. Bueno, a mí me ha llamado fuertemente la atención cuando, en el caso de Rafael López Aliaga, quien es el alcalde de Lima Metropolitana, que ha ido mencionando promesas como candidato y que ahora ha ido variando. Esto porque de pronto ha sido una forma de captar a sus seguidores, a la gente para que vote por él, sabía o no sabía de las cosas que podía y no podía hacer. Me refiero, por ejemplo, a los contratos de los peajes que él había dicho que los iba a anular, pero que ante una pregunta en conferencia de prensa, él respondió de que eso no era posible y que tan solo se iba a sentar a renegociar los contratos. Sí, es cierto. Una cosa es lo que se hace uno en la campaña y se ofrece, y otra cosa es cuando ya llega al cargo, al darse cuenta del presupuesto, de la forma como realmente están avanzadas todos los temas y los asuntos municipales, entonces se toma un sentido de la realidad más exacto y a partir de ahí se replantea y uno mismo como autoridad se tiene que reinventar y tratar de sacar, digamos, cosas razonables que se puedan hacer. Y en verdad, desde siempre se dijo técnicamente que los contratos de los peajes sí eran renegociables, sí pueden ser renegociables, no había por qué ir, como se hizo con la gestión anterior, hasta París o hasta el CIADI tratando de anularlos cuando no se iba a poder, porque no es tan sencillo demostrar que ellos están incumpliendo el mismo, pero sí se puede demostrar que han estado sobrecosteados. Y eso en el trato directo, sin agotar el trato directo, para efectos de que los sobrecostos dentro de una estructura que se haya planteado cuando se vieron las concesiones en el 2009 y en el 2012, se reajusten y se quite todo aquello que ha significado coima o dinero bajo la mesa para entrar a un precio, por ejemplo, al final, al usuario, que quizás no debería estar en 6.50, habiendo arrancado en 3.50, sino de repente en 4.30 o 4.50, como se estudió en nuestro instituto a principios de diciembre. Claro. Pero ahora, ¿es aceptable que un candidato nos ofrezca una cosa y que luego ya en la práctica nos diga, no, es que ha sido una mala interpretación? Como por ejemplo su famosa frase, ¿no? Lima, que iba a ser una potencia mundial y que dijo, no fue así, la interpretación es muy distinta, ha sido un error de interpretación. O sea, nos venden una cosa y otra cosa es la que se da en la práctica, ¿no? O sea, gato por liebre. Sí, es así. En campaña suelen prometer el oro y el moro, los candidatos, y como le acabo de decir en la pregunta anterior, una vez que estén sobre el caballo, se dan cuenta que, por ejemplo, el presupuesto es solamente de 1.250 millones de soles, de los cuales el 70% están comprometidos en gastos corrientes, el 15% para pagar deudas atrasadas y anteriores, de anteriores gestiones, y solamente hay 15% para inversión. ¿Y qué haces con 15% de 1.500 millones de soles? Poco, ¿no es cierto? Tienes que ingeniártelas para poder conseguir y no gestionar solamente la crisis, administrar la crisis, sino hacer gestión y tratar de conseguir dinero a partir de modificar el presupuesto, a partir de generar mejores ingresos, de cumplir metas para con el mes que premia en 6 o 7 átems como recaudación, seguridad ciudadana, medio ambiente, y no es nada despreciable, entre 3 a 5 millones en 6 o 7 rubros, están bordeando los 15 o 20 millones que se podían incrementar en el presupuesto de cualquier, bueno, en este caso concreto de la Municipal de Lima, pero de cualquier otra, porque eso es a nivel nacional el cumplimiento de metas. ¿Qué otro tanto hay que hacer? Sacando a los empleados pantalones que en el caso de Lima, por lo que se ha visto en la Fiscalía, por lo que se ha visto del propio López Aliaga, que ha dicho que va a poner en manos de la Contraloría, pero ya está denunciado ante la Fiscalía, son un grupo bastante bien numeroso, que sustancialmente significa un ahorro de presupuesto que perfectamente puede ir a parar a gastos de inversión. Pero la autoridad municipal, cuando el señor Rafael López Aliaga dijo, no, justamente he descubierto una cantidad de trabajadores fantasmas en la municipalidad, emitió un comunicado en el que dijo lo siguiente, de que se trataba de personal que realizaba trabajo virtual, dado el contexto de la pandemia. Y ahora, y no se ha demostrado, y espero que en los próximos días lo pueda hacer el señor Rafael López Aliaga, de que en verdad se trataban de trabajadores fantasmas. ¿Eso suele pasar, doctor de Acevedo, donde se cuenta con trabajadores que no van, no asisten a Palacio Municipal, no hacen el trabajo, pero sí se está desembolsando dinero? Sí, porque desafortunadamente en el Perú hay hasta 14 regímenes laborales con los cuales tú puedes nombrar, contratar o designar en la administración pública. Y una de ellas es la modalidad de la alocación de servicios. Con los locadores se suele cometer varios tipos de abusos de lo que tienen una contratación, un contrato administrativo, hacerlo trabajar a tiempo completo, con refrigerio, entrada y salida, marcaje de entrada y salida, etc. desnaturalizando con ello el contrato, porque un contrato contratado por locador no tiene vínculo laboral con la entidad ni con nadie, cumple su función y se retira. Así debería ser en la práctica, pero eso no ocurre. Entonces, eso es una distorsión. La otra distorsión es que se aprovecha para contratar gente a la que la utiliza, ¿no? Por decirle, le sacan un contrato de 800 soles y solamente le dan 200 o 400 o 300 soles y el resto se queda con la administración. De esa forma, se ha visto distorsiones no solamente en la Municipalidad de Lima en este último periodo, sujeto a la probanza que debe hacer la Contraloría y el Ministerio Público camino hacia el Poder Judicial en ese tema, sino también en otras municipalidades del país y deben de proceder los alcaldes haciendo lo mismo, retirando a esa gente, ahorrándose ese dinero y pasándolo a gastos corrientes. Ahora... Perdón, a gastos de inversión. Ajá. Ahora, ¿es natural, es normal, es regular, legal que cuando ingresa una nueva autoridad pueda sacar a todos los trabajadores de la gestión anterior y poner él a su gente? ¿Se ha conocido que se han despedido a más de 500 trabajadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima y esto podría seguir ocurriendo en los próximos días o próximas semanas? Bueno, decir que es natural, porque suele ocurrir siempre que el que llega a una nueva gestión tiene su gente, tiene su propia gente de confianza, tiene para empezar la posibilidad de nombrar a sus funcionarios de confianza hasta un 15% del total de los nombrados bueno, hasta un 5% del total de los nombrados con la finalidad de que complete su estado de funcionarios es decir, gerentes y subgerentes pero además, también hay la posibilidad de a aquellos que se les ha vencido el contrato que hablábamos de locación de servicios que hay periodicidad de 3 meses, de 6 meses, etc. que les ha vencido con sencillamente no renovarlos se deben tomar porque ya no van a seguir trabajando y van a entrar los nuevos trabajadores si ellos no han cumplido lo que la ley dice es decir, dos años continuos de trabajo entonces no tienen ningún derecho sencillamente se les ha vencido el contrato y tienen que entender que es una nueva gestión y que no van a seguir trabajando eso sí, que la realidad nos dicta de esa manera sí, claro pero eso se presta justamente ahora, si a mí me da la gana de querer sacar a la gente que no es de mi gusto de mi entorno argumentar de que no se ha cumplido con la meta, con los objetivos y por esa razón he despedido a todos los locadores ¿qué garantiza justamente la continuidad? para ellos o sea, para que sigan contando con un empleo no, porque nada absolutamente nada ellos saben desde un principio si están sujetos a ese tipo de contratación que no están con un vínculo laboral que no van a tener estabilidad laboral salvo que como les decía en el primer supuesto de la pregunta anterior que se haya distorsionado su contrato y les hagan trabajar de, digamos de 8 a 4 con refrigerio de 1 a 2 con marcaje de entrada y salida de su asistencia sentados en un escritorio todo el día desempleando funciones cotidianas, diarias y permanentes de la municipalidad entonces como comprenderá se ha distorsionado el contrato se ha desnaturalizado y tiene que continuar ¿por qué? porque un locador es según el código civil porque es además un contrato que está normado en el código civil para que los particulares como usted y como yo por ejemplo queremos que nos hagan dos puertas en nuestra casa contratamos un carpintero y se le hace un contrato de locación de servicios cuando no verbal por la costumbre pero si te quieres asegurar lo que corresponde es hacerle un contrato de locación de servicios termina de hacer las puertas y se va ¿por qué? porque no está cogiendo un empleo permanente sino la ejecución en este caso concreto del ejemplo que le pongo de un objeto específico la elaboración de dos puertas que así debe ocurrir en la administración pública pero se malutiliza ese tipo y modalidad de contratación Ahora hay un tiempo de tregua un tiempo digamos que se le da a las autoridades como para luego hacer una evaluación ¿no? de cómo está trabajando cómo está encaminando el destino del distrito o de la región en el caso de los gobernadores y 100 días es el tiempo que siempre se le da a toda autoridad como para hacer una evaluación ¿en qué debe de enfocar por ejemplo Rafael López Saliaga sus primeras acciones para resolver los problemas de la capital? no solamente sino todos los alcaldes y gobernadores electos en el Perú en las 1874 municipalidades y 26 gobiernos regionales deben enfocarse a no solamente nombrar funcionarios de confianza sino a contratar porque esas personas no son permanentes profesionales ingenieros y arquitectos especializados en elaboración de expedientes técnicos que se haga en el sitio que se haga en in situ por ejemplo en la pista que se va a saltar vayan al sitio y al terreno a elaborar el expediente técnico toma un par de meses pero no hay mejor que hacerlo de esa manera a sentarse en un escritorio y elaborarlo teóricamente o haciendo un copy page de otra anterior porque luego la ejecución de ese expediente técnico va a fracasar en la práctica porque se va a encontrar con una serie de problemas como interferencias hallazgos etcétera que no le van a permitir ejecutar bien la obra eso es lo que corresponde hacer camino a que en los siguientes se esté presentando algunas obras o algunos proyectos ya concretados y otro es contratar también especialistas y expertos en contrataciones con el Estado para que afluir las contrataciones y se pueda a partir de ahí ejecutar obras porque se trata de dinero público como ha dicho el señor Rafael López Aliaga en donde ahí si se equivoca vamos a hacer rápidamente los contratos cuando no es un dinero privado que lo puede sacar de un bolsillo y estar pagando inmediatamente ejecutar el contrato sino es dinero público y está sujeto a la ley de contrataciones y su reglamento y toma si no hay problema 45 días y si hay apelaciones o impugnaciones toma hasta 90 días llevar a cabo ese consejo sí, correcto hay cosas que mencionan las autoridades que dicen poder hacer pero que no tienen las facultades de hacerlo por ejemplo yo le quiero preguntar si puede un alcalde hacer lo siguiente en el caso del alcalde de la Molina hay un muro denominado el de la vergüenza que divide Villamaría con la Molina y que el Tribunal Constitucional justamente ha ordenado derribar este muro de la vergüenza El alcalde de la Molina ha dicho que va a iniciar acciones legales justamente contra este fallo que ha dado el TC ¿Puede una autoridad municipal realizar este acto señor de Acevedo? Perdón no descarté en la última parte ¿Qué ha dicho la autoridad con la sentencia? Que va a iniciar acciones legales ante la decisión del Tribunal Constitucional de derribar el muro de la vergüenza No, no, ya no hay nada que hacer eso es última instancia el Tribunal Constitucional es un tema de amparo es una última instancia y lo que y lo que se tiene que hacer ante una sentencia de ese nivel y de ese rango de última instancia y definitiva es cumplir y hacer cumplir su ejecución bajo sanción de penalidad a aquella sobre todo si es la autoridad que incumple una sanción de esta naturaleza se lo percibe con unas multas paga la multa se lo percibe con otras multas paga la segunda multa y se lo percibe con la destitución y la licitación del cargo del ejercicio de la función pública según lo que dice el propio Código Procesal Constitucional así que ahí no hay tal posibilidad ahí hay que ejecutar lo que ya la autoridad ha decidido a nivel del Tribunal Constitucional No hay situación de apelación de irme a una instancia internacional para poder seguir teniendo mi muro de la vergüenza vergüenza sería que el alcalde se empecine en eso ¿no? Claro que sí pero me parece que los que han perdido después de los derribar o el derribo de dicho muro son los que atentaban contra un derecho fundamental el derecho al libre tránsito que tienen las personas así que yo veo poco asidero un constitucionalista bueno porque tiene que ser acompañado de un abogado constitucionalista no va a aceptar ir a nivel internacional falta algo que lo quiere tapar y engañar porque a nivel internacional se llevan casos en donde sobre los derechos humanos o derechos fundamentales se haya perdido y se busque amparo a nivel internacional a nivel supranacional en la corte o en la comisión interamericana de derechos humanos en caso contrario eso es ya irreputable e incontrastable correcto señor Díaz de Veda yo le agradezco enormemente por haber conversado con nosotros por su tiempo para que nos vaya explicando justamente de las acciones que pueden y no pueden hacer las autoridades y en que deben de enfocar en estos primeros 100 días su trabajo muy amable de su parte muchas gracias feliz año para todos igual para usted feliz 2023 Martín Díaz de Veda conversando él es experto en temas electorales municipales presidente del Instituto Peruano de Gestión Municipal conversando en visión central regresamos a esta hora siendo 7 y 50 de la noche hasta la avenida Nicolás de Piérola ahí se encuentra Carola y Contreras ella nos daba cuenta de que en esta caseta casi abandonada que estaban dos serenazgos dos serenos pero se acaban de ir abandonando la caseta y ni siquiera son las 9 ni las 10 de la noche vamos con Carola y Contreras Carola y te escuchamos adelante adelante a ver eso Bueno, ahora mismo vamos a retomar comunicación con Caroline Contreras que continúa en Ramiro Prielet, que continúa en la avenida Nicolás de Pieruela y es que recogíamos la queja de los vecinos de que en esta zona hay cúmulo de basura nadie dice nada, a pesar de que frente a este punto donde la gente va, deja sus desperdicios deja sus colchones, hay cosas inservibles y donde esto se convierte en un foco infeccioso frente a este punto está una caseta del serenaje y los vecinos nos decían de que no hay mucho personal vienen un rato y luego se van, viene uno, viene dos y luego se van y era así justamente cuando llega Caroline Contreras se topa con dos de ellos, dos serenos que estaban en esta caseta pero ¿saben qué? se acaban de ir, eso nos lo cuenta Caroline Contreras Caroline te escuchamos, adelante porque lamentablemente tenemos que reportar como lo habían mencionado los ciudadanos que esta caseta de seguridad pues no tenía el personal correspondiente y que era mera casualidad que nosotros lo habíamos encontrado y en esta ocasión hemos comprobado que el personal de serenazgo ya no se encuentra en este punto hemos visto nosotros el preciso momento en el que ellos se retiraron vino una camioneta y se llevó al personal de serenazgo eran tres personas que se encontraban dentro de esta caseta y se han retirado por ello obviamente los vecinos indignados nos mostraban pues sus comentarios nos decían ¿no? efectivamente es lo que sucede a diario es lo que pasa en este punto viene el personal de serenazgo simplemente para hacer presencia un día para tomarse la fotografía y luego se retiran seguramente se deben haber enterado que ustedes van a estar en este punto haciendo la grabación correspondiente para evidenciar de que ellos estaban en este punto pero hemos podido comprobar de que sí efectivamente es lo que los ciudadanos reportan ellos se han retirado han abandonado esta caseta de seguridad y hoy en día pues ya si es que ocurre algún tipo de acto delictivo en este punto no tienen la seguridad correspondiente los ciudadanos por ello vamos a poder conversar con algunos vecinos de este punto para que nos puedan comentar brevemente si esta situación se viene reportando a diario aquí tenemos a una ciudadana coménteme hemos verificado que el personal de serenazgo ya se retiró así es señorita hace rato yo le dije que era casualidad que estuvieran apenas lo observaron que ustedes ya estaban en la esquina y al toque vino a recogerlos y se van así si algo pasa en estos momentos no hay personal ellos no vienen no vienen es mentira no vienen ellos no se apersonan acá antes los mismos muchachos del barrio porque nos conocemos todos cuidaban nos cuidaban no permitían que otra gente de afuera entre pero ahora ya no están esos muchachos ahora están haciendo lo que quieren hemos evidenciado como una camioneta del mismo personal de serenazgo avenido se los ha llevado y ya no hay nadie y se las han llevado delante de ustedes ya habrán pensado que seguro se han ido y al toque no vecina levantaron el vuelo y se fueron eso es así señorita es una situación que se vive constantemente si nosotros ya estamos cansados porque vienen solamente vienen a que nosotros votemos por ellos por los candidatos una vez al año no una vez perdón en las elecciones nos vemos a los candidatos de ahí ya se olvidan de nosotros y no queremos que pase con este nuevo candidato que ha agarrado la alcaldía de Ate que nos olviden tampoco mira cuántos años nosotros hemos sufrido cuántos años para tener agua hace 25 años y ahora estamos así no es justo que nosotros vivamos así en tierreros porque acá nos vienen a cobrar todo nosotros pagamos los impuestos de todo y entonces no ya estamos cansados de esto que solamente vengan a querer sacar algo de nosotros y de ahí se olviden ese es el sentir ya de los ciudadanos en esta ocasión que nos reportaban que efectivamente pues el personal de serenazgo se retira simplemente vienen para tomarse la fotografía hacer actos de presencia y luego lamentablemente no se sabe más de ellos se esperaba cambios para esa nueva gestión es lo que los ciudadanos quieren realmente que se den los cambios allí tenemos la caseta de seguridad pero está totalmente abandonada así que esperemos que la nueva autoridad de DIL en este caso el señor Vidal pueda escuchar el pedido de los ciudadanos que residen en esta zona que comentan que es un punto constante de inseguridad ciudadana donde los actos delictivos han incrementado una de las modalidades es en la moto lineal nos decían nos reportaban los vecinos que residen en esta zona y lamentablemente están totalmente expuestos sucede cualquier incidente en este punto si sucede cualquier tipo de acto delictivo ellos pues están totalmente desprotegidos es el sentir de los ciudadanos es lo que se reporta desde esta zona Jack y con esta indignación de los vecinos nosotros te damos pase a estudios centrales bien Karolay muchas gracias bueno tome nota señor Franco Vidal esta es la queja que hacen los vecinos esto es lo que le piden los vecinos esta es la realidad que usted tiene que enfrentar ahora como autoridad tome nota señor Franco Vidal usted es el alcalde ahora no le pedimos una respuesta inmediata pero yo espero que en los próximos días se vaya a ir solucionando esto no le responsabilizamos ahora en este momento a usted porque apenas han pasado unos días desde que empieza a a funcionar como alcalde usted en el distrito de Ate pero esto ocurre cúmulo de basura y la falta del personal de serenazgo y que cuando no existe en los serenos en determinadas zonas entonces se presta el lugar para que para la delincuencia los vecinos denuncian lo siguiente de que no hay personal las casetas del serenazgo están no solamente en Ramiro Prialé seguramente hay en muchas otras partes de Ate ahí construido donde se ha gastado dinero justamente para la edificación de estas casetas pero no hay personal de serenazgo para que sirve entonces no sirve de nada están pintadas necesitamos al personal ahí y la señora decía de que eso ocurre siempre a las 500 ven por ahí este a un par de serenos que llegan hasta Ramiro Prialé teniendo ahí una caseta donde se se entiende de que ahí debe de estar el personal de serenazgo inamovible rotando hay gente que puede estar en la mañana y otros en la noche pero sin dejar de de existir ahí la presencia del personal de serenazgo pero no hay y usted por suerte ha podido encontrar a dos de ellos le decía la vecina de Ramiro Prialé a Caroline por suerte pero la suerte terminó en cuestión de minutos un rato estuvieron ahí llegó una camioneta y se los llevó a aquellas dos personas que estaban dentro de de la caseta bueno ojalá tome nota y corrija el alcalde de ATE VITAR del señor Franco Vidal yo tengo que hacer una pausa a las 7 y 58 regresamos con la segunda mitad de visión central ya volvemos no 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 no